¡Aplausos! 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 Yo no voy a escalar sus carnes, amami entre los huesos Si no miró a no, y me fui a robarme Mira yo no voy a devorar, nego, bebes preocuparte ¿Qué es? Me compro un vestido y te bailo Y noche conmigo Que quiera abrazarme Y el pelo carizarme Dime que recién estuvo el marido de tu amiga Confiable Soy un niño no ando Y yo conmigo Yo no voy a desistar sus carnes Y mandarse los huesos Soy un niño no ando Y yo conmigo Mira yo no voy a devorarle No debes preocuparte No debes preocuparte Yo no voy a desistar sus carnes Yo no soy un vino a no, no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy un vino a no, no voy a Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Gracias.